La guerra nunca se olvida, la guerra en Madrid a los colores, y la guerra en Madrid a los jugadores, para ser campeones. Es la guerra loca de la Argentina, la guerra en Madrid. La guerra en Madrid a los colores, y la guerra en Madrid a los jugadores, ¡Que ha variado el CTD! ¡Maradona es más grande! ¡Que ha variado el CTD! ¡Brasilero, brasileño! ¡Que ha variado el CTD! ¡Maradona es más grande! ¡Que ha variado el CTD! ¡Volveremos otra vez! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Argentina! 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 ¡Argentina!